Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Magdalena de Pasi fue una religiosa carmelita que nació en el año 1582 y murió en el 1607. Fue una gran mística que dejó expresadas sus profundas experiencias de Dios en su libro Revelaciones. También cumplió un importante papel en la contrarreforma escribiendo numerosas cartas a obispos y cardenales para que llevaran adelante las resoluciones de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Está bueno estar aquí Juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así Exaltar a Dios y amor Está bueno estar aquí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa, nuestra Eucaristía Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón Oh Señor, ten piedad Oh Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Oh Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Oh Señor, ten piedad Ven nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ven nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Ven nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Ven nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio, a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en él vivimos, nos conmovemos y existimos. Como muy bien lo dijeron, somos también su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que él ha destinado y ha acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras, Resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, Otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe entre ellos. Entre ellos estaba Dionisio el Aeropágita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo en todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños. Alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A él alabanza de todos sus fieles de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los introducirá en toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Espíritu Santo antes que nada nos revela la verdad acerca de Dios y acerca también de nosotros mismos. Lo más importante, queridos hermanos, es que justamente nos hace entrar en comunión. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Y por eso, San Juan, en este capítulo 16, estamos reflexionando la fuerza del Espíritu que viene a nosotros. Jesús, ya al final, siempre entramos en el gran discurso de despedida del Señor a la hora de pasar de este mundo al Padre. Jesús que nos dice a nosotros, todavía tengo muchas cosas que decirles. Es decir, todos los elementos necesarios. O sea, todos los elementos necesarios. Esto es, queridos hermanos, queridos hijos míos, así tenemos que vivir. Pero ahora un Jesús que se está despidiendo, por eso nos vuelve a decir y nos hace esta introducción a la hora de pasar de este mundo al Padre. Por eso que le llamamos a todos estos capítulos el Testamento de Jesús. Testamento, pues, es cuando nosotros dejamos por escrito. Entonces, esto es lo que le sale del corazón a Jesús y pone nuestras manos y nos dice, esto es lo que quiero que ustedes hagan, de esta manera que ustedes vivan. Y entonces dice, lo primero, todavía tengo muchas cosas que decirles. Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a introducir en toda la verdad. Él les va a introducir en toda la verdad. Esto es interesante, queridos hermanos. En cuanto que la manifestación de Dios en Jesús es la encarnación, podemos decir que es una manifestación exterior, ¿verdad? Porque es en la persona de Jesús. Jesús que comparte, se hace carne, se hace historia, se hace igual a nosotros. Una persona que está compartiendo con nosotros, que nos va mostrando el camino. Pero ahora viene la tercera persona de la Santísima Trinidad, como le llamamos nosotros, de Dios, que se manifiesta de esta manera. Es el Espíritu Santo. Y por eso nos dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Esto es muy profundo y esto es una cosa maravillosa si nosotros llegamos a entender, queridos hermanos. Introducirnos en toda la verdad quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad de reflexión, tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, tenemos la conciencia. Tenemos que utilizar entonces este elemento fundamental, tenemos que dejarnos guiar por la conciencia, queridos hermanos. ¿Dónde trabaja, entre comillas lo voy a decir así, dónde se encarna el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se encarna en nosotros, el Espíritu Santo se encarna en la comunidad. El Espíritu Santo se encarna en la comunidad. El Espíritu Santo se encarna en la comunidad. Sabemos cuando somos pocanes, sabemos cuando metemos la mano en la lata. Pecado, o lo que sea. ¿Por qué opea? Y eso es lo que quiere decir la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo que trabaja en nuestra conciencia. El Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Como dice aquí Jesús que les recordará todo lo que yo de cierta manera ya les fui enseñando. Pero ahora el Espíritu de la verdad les introducirá por sí mismo. Entonces Él hablará y entonces ustedes escucharán porque Él les anunciará. Y ahí está, desde la conciencia. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Que el Espíritu Santo verdaderamente descienda a nuestra vida. Que el Espíritu Santo descienda a nuestra comunidad. Que el Espíritu Santo descienda a nuestra iglesia para decir la verdad. Y viva la verdad. Y que el Espíritu Santo descienda a nuestro país. Que el Espíritu Santo descienda a nuestra iglesia para decir la verdad. Que el Espíritu Santo descienda a nuestra iglesia para decir la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo, guíe a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu y expresen por medio de las obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con responsabilidad y en defensa de la verdad, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas, los tracimos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Dios nuestro Que por este santo sacrificio Nos concedes participar de tu vida divina Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad Vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo Nuestra Pascua ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse Para los que creen en Él Ya que en su muerte murió nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Osana, 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 Osana Osana, 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 O Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos nuestra paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Grande de amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Se has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mi Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Se olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Hoy vengo Lleno de alegría A recibirte A recibirte En esa eucaricia Te doy gracias Por invitarme A esta cena Porque aunque no soy Porque aunque no soy digno Visita Tú mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Gracias Señor Por esa Comunión Oración final Padre Padre Ayuda con bondad A tu pueblo Que has alimentado Con los sacramentos celestiales Concédele apartarse Del pecado Y comenzar Una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar A nuestra Madre Auxiliadora De los cristianos Que nos bendiga Y acompañe siempre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Bendiciones Hace unos días Me han preguntado Quién es María Y por qué Aún hay tantos Que a ella acuden Y en ella esperan Con fervor Otros me dicen Que ya se ha ido Que sola imagen Con pies de barro Y que perdemos el tiempo Hablando De su amor Y me di cuenta Que mucha gente Que como aquellos Profundamente La necesitan Y no lo quieren Admitir Y no la ven Aunque estén De frente No la descubren Intensamente Y van pasando Ante la vida Indiferentes María es Del hogar La fuerza Es la palabra Amiga La mano Que alienta Aquel milagro Que aún Esperas Muy dentro Tuyo Hallarás Respuesta El pensamiento de Francisco Tras el rezo Del Regina Cheli En la Plaza De San Pedro Se dirigió A China En sus palabras Nos falta La cercanía Y el cariño A los católicos Ante la conmemoración Litúrgica De la Santísima Virgen María Auxiliadora Que cae El 24 de mayo Es un aniversario Muy sentido Porque según El Papa Veneran A la auxiliadora Como su patrona En el santuario De She Shan En Shangai En numerosas Iglesias del país Y en sus hogares Esta feliz circunstancia Me da la oportunidad De renovarles La seguridad De mi cercanía espiritual Dijo el Papa Sigo con atención Y participación La vida Y las vicisitudes De los fieles Y pastores A menudo complejas Y rezo Por ellos Cada día De ahí La invitación Del Papa Es que toda la Iglesia Acompañe también A los fieles chinos Con la oración Los invito A unirse a mí En esta oración Para que la Iglesia En China En libertad Y tranquilidad Pueda vivir En comunión efectiva Con la Iglesia Universal Y ejercer su misión De anunciar El Evangelio A todos Ofreciendo así También Una contribución Positiva Al progreso espiritual Y material De la sociedad En el 2008 El Papa Benedicto XVI Compuso la oración A la Virgen María Encomendándole el destino De la Iglesia En China Y el año anterior También le había encomendado La China Católica En una carta Pidiendo Que el aniversario Del 24 de mayo Se convirtiera En un día De unidad Y oración Por la Iglesia Del país En todo el mundo La creación Es un dono En unidad de la Iglesia De cualquier cosa Con la variedad de la Iglesia Capace de leer la Sua firma En todo el creado Que hoy no custodimos En unidad de la Iglesia En unidad de la Iglesia Dio perdona Sempre Le offese Le abuso Dio Sempre perdona Lui uomini Perdoniamo a volte La Terra Non perdona Mai Custodire La Sorella Terra La Madre Terra Affinché non risponda Con la distruzione Scegliere a partire Della priorità Essere uomini E donne Testimoni Di carità Non aver paura Di custodire La Terra Che è madre Di tutti Di tutti Abbiamo di portarla A i nostri figli Migliorata Custodita Ed è stato Un prestito Che loro hanno Fato amore Vorrei chiedere Per favore a todos los que ocupan roles de responsabilidad en el campo económico, político y social, a todos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Somos custodios de la creación. En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos, no hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente, que erra en el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, Vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Sin dudarlo te acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré Corre de anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano Oh Jesús, tú eres el Hijo del hombre, tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre En espíritu y verdad, quiero adorarte, entregar mi vida, nunca más quiero alejarme Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, Vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme al verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera No me tienes que dar porque te quiera no esperara Según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Ey amigo aquí tiene dos oídos que te escuchan Y comprenden que me dices que preguntas Y son cuentos, son inventos, argumentos No me cierro, mira, aquí estoy Nadie lava mi cerebro, soy consciente Te lo afirmo, mas si algo se ha lavado Fue mi historia en un madero Con la sangre y con el agua que brotaron de un costado Sigo, aquí voy No me creo fantasías He probado en esta vida Lo que hoy son porquerías Y que nada se comparan con la vida Que comienza con un follow y me hace Ser quien soy Bien soy distinto Pero no extinto Vivo, existo por él No me define lo que me dicen No me detienen mi fe Yo lo elijo a él Yo le creo a él No es que siga una idea Voy detrás de una persona Que me ama como nadie Y me ha dado lo que nadie No es un acting, no son filtros Es mi vida que se mueve Otro flow No me obligan, no me privan No me pesa Soy quien libre Le respondo Y si yerro me elevando No soy model Ni un espanto Soy humano Soy promesa Soy intento Soy un don Yo no quiero persuadirte Dame chance de decirte No me importa si eres hater No es tal que a mis perfiles Soy quien busca Quien encuentra Soy quien llama Soy respuesta Como vos Bien soy distinto Pero no extinto Vivo, existo por él No me define lo que me dicen No me detienen mi fe Yo lo elijo a él Yo le creo a él Ey, no, no es farsa Ey, bro, es gracia Ey, bro, ¿qué pasa? Ey, bro, Dios basta Distinto Muy distinto Distinto Muy distinto No me detienen mi fe No me importa No me importa Mira los lirios del campo, como florecen y crecen, mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey. Ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tiene nada en la tierra, y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regal, nadie los ve cultivar, pero encuentra al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regal, nadie los ve cultivar, pero encuentra al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado. Triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero. Siempre queriendo saber, siempre queriendo saber, si va a tener que comer, si va a tener que beber. Y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber, si va a tener que comer, si va a tener que beber. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior, nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo, el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.